La Administración de Malabo ha desbloqueado 116.000 millones de francos cefas de los 125 presupuestados para la modernización de la isla de Corisco. Sin embargo, las firmas beneficiarias para ejecutar esas infraestructuras no han materializado las mismas en su totalidad. Este ha sido el balance del informe presentado a Guimo Bianmangue este martes en el Palacio del Pueblo en Malabo por la Comisión de Seguimiento de las Obras en Corisco y Anobón. Para la reactivación de la isla turística de Corisco, el gobierno ha financiado varias obras entre las cuales figuran un puerto valorado en 37.000 millones de francos cefas de los cuales 33.000 millones han sido recepcionados por la empresa Somasec y hasta el momento, según la empresa supervisora, solo se ha ejecutado el 68% de la obra, razón por la que el político ecuatoriano ha mostrado su descontento con la firma ejecutora y ha mandatado a la Comisión de Seguimiento a sentarse de nuevo con la firma Somasec para la implementación de un puerto operativo en condiciones así como conocer el verdadero avance de la obra. Otros proyectos presentes en el plan de Corisco son la delegación de gobierno, viviendas sociales, abastecimiento y saneamiento de agua potable, suministro eléctrico, un colegio nacional, un mercado municipal, formaciones de jóvenes para la limpieza de la isla y puesta en funcionamiento del hospital local, entre otras. En breve daremos una grata sorpresa a todos los ciudadanos de estas dos islas porque como ven vamos despacio pero sin pausa, entonces es un compromiso de su excelencia el vicepresidente y él siempre cumple con sus compromisos y sus promesas y por eso ven que esta asistencia y este afán y esta constancia en los trabajos. Referente a las obras de Anubón, la Comisión ha informado al miembro del gobierno que las obras como la fábrica de atún, el hotel, la escuela, mantenimiento del estadio así como la red de agua potable están avanzados considerablemente y con posibilidad de cumplimiento con los plazos de entrega. Con el liderazgo ante el compromiso adquirido para la modernización de las islas de Anubón y Corisco, su excelencia Animo Bianmangue deja patente su dedicación incansable hacia el desarrollo del país, exigiendo de este modo transparencia y eficacia en la ejecución de los proyectos claves, con la certeza de que estos esfuerzos son precisos para lograr los avances socioeconómicos que tiene trazado el gobierno.